Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de religión. Amiguitos, para el día de hoy les tengo este invitado súper bonito que se llama Max. Hola amiguitos. Bueno amiguitos, hoy les quiero hablar de quién es Dios. Recuerdan que Dios es el creador de todo el mundo. Dios creó las personas, creó los animales, creó las plantas, creó todo, todo, todo lo que podemos ver. Pero aparte de que Dios es el creador, Dios también es amor, Dios es comprensión, Dios es misericordia. Dios nos quiere tanto que cada día nos da un día para vivir, nos da una oportunidad nueva para vivir, para poder amar, para poder perdonar, para poder hacer nuestras tareas, para poder compartir en familia, para poder cuidar a todos estos animalitos, a nuestras mascotas. Recuerden que Dios es todo lo bonito que podemos tener, es amor, es sabiduría, es comprensión. A Dios lo podemos ver y sentir a diario cuando nos levantamos. Dios nos quiere tanto que nos da un nuevo día para vivir, para hacer nuestras tareas, para compartir en familia, para cuidar a nuestras mascotas. Bye bye amiguitos. Bye bye amiguitos. Bye amiguitos. Bye amiguitos. Bye amiguitos. Bye amiguitos.